hola mis amores cómo están espero que se encuentren bien amigos la amiga bienvenido a su canal mis amores pues aquí le voy a platicar un rato y voy a enseñar que voy a estar haciendo pues ahí estaba lavando le enseñe instalando una ropa y voy a estar organizando el comedor también mis amores entonces pues nada aquí pues mis amores ya está de noche voy a estar haciendo mi maleta como en el vídeo que subí ayer dije que me voy de viaje me voy unos días de vacaciones por allá que me invitaron mis amores entonces pues ahí estoy haciendo pues mi maletica mi ropa organizando lo que voy a llevar entonces mis amores pues quiero que esté conmigo en esta aventura que voy a tomar mis amores entonces fue ahí voy ahí les enseñaré y aunque que le digo mis amores estoy un poquito como nerviosa que primera vez primera vez que voy a salir primera vez que voy a subir un avión mis amores entonces pues siempre hay nervio entonces también que voy dando mis hijos por primera vez también entonces pues y ahí bueno pues cuando esté allá también lo voy a estar grabando pues como me va a ir allá y todos mis amores entonces este vídeo lo voy a subirlo mañana entonces pues para que estén conectadito mis amores porque no se vayan a irse si aquí unos dos días o tres días no suba vídeo pues no se vayan pues dice ni nada sino porque allá voy a estar en un país ajeno entonces pues no voy a tener no voy a tener la comodidad pues de tener pues internet entonces pues mientras pues me ubico todo entonces pues y así mis amores mientras después que tenga todas esas comodidades por allá entonces ahí subiré nuevamente mis vídeos entonces pues aquí estoy enseñando me compré una un maletín citó entonces cuando pueden pues un maletín citó una mochila que tengo que llevar entonces pues y así mis amores ya le voy a mis amores por acaso y lavando una ropa y la dan una ropita para la lavar mis amores bien como es el comedor que está un poco desordenado voy a estar organizando para que mañana pues quede todo limpiecito entonces así está está organizando para que valentina me va a lavar los platos mis amores como pueden ver pues estoy aquí en la tienda de olímpica que viene a comprar uno viene comprar café mis amores para allá para traer para acá que le iba a regalar para unos paisanos entonces mis amores pues ahí pues le mostré nomás esa sesión de café lo que iba a hacer nomás en realidad es el maletín es el maletín citó que compré esa mochilita que lleva unas tres paradas o cuatro salas ahí voy a estar organizando la bien para que me cabe entonces ahí estaba organizando doblando entonces pues y así mis amores pues éste es café las cosas pues colombianas las bebidas son muy por allá se necesita mucho mis amores entonces pues así bueno hola mis amores como están espero que se encuentren bien amigos amiga el día de hoy pues ya me toca irme pues me voy de viaje mis amores entonces pues estoy esperando que venga el carro para irme para el aeropuerto mis hijos me van a dejar allá allá también estaré grabando entonces mis amores pues voy un poquito pues como les cuento como les digo un poquito como pues como nerviosa entonces primera vez que me voy pues de separar de ellos primera vez que me voy de viaje primera vez que me voy en avión entonces sí mis amores aquí vamos rumbo a los puertos la familia una persona una zona de la perona otra de la mamá que me gusta la cámara por dios ay un bolsito de ese vale una sonrisa vale una sonrisa mami bueno mis amores pues ahí estaba valentina y está mi familia dejándome allá en aeropuerto valentía estaba triste se fue llorando pero bueno me iba a pesar pero bueno mis amores bueno pues ahí estaba haciendo la fila para entrar allá a migración bueno pues a la parte fue un poquito complicado allá yo pensaba que era más breve pero no complicado pero bueno todo me salió súper bien pues pues bienvenido ya voy a entrar ya el pasillo para entrar al avión en serio ahí les enseño un poco miren pues alrededor mis amores aquí les estoy siguiendo un poco pues a la parte de mis amores iba un poco súper nerviosa no sabes cuando uno es primera vez que uno a viajar le alergio pero uno me controlé normal para qué excelente por primera vez fue excelente mi viaje mis amores fue un poco triste porque mi hijo le iba dejando mi familia pero bueno mis amores pues siempre hay una primera vez ya para la próxima pues ya es más diferente allí pues estamos viendo este labio todo fue de maravilla no parecía como primera vez porque me iba bien relajada vamos a salir y vamos a subir hacia el cielo aquí la ambulación para abastecimiento de combustible finalizado Así entre atrás Bueno mis amores pues ahí como pueden ver Me estaba tomando fotito Miren iba relajada, sonriente A oreja, a oreja Pero bueno mis amores pues así Todo bien ahí iba Relajadita aquí Bueno pues ahí ya estábamos ya Ya hemos de noche Ya hayamos ya Lejos mis amores Ahí les estaba enseñando fotito Como se mira pues Del aire eso Miren Increíble Aplicaremos un aerosol que no es dañino para tu salud Esto toma solo un momento Te pedimos que permanezcas sentado Muchas gracias Y así mis amores pues también estaba grabando Enseñando un poco Tan inmenso Grande eso Aeropuerto Y así mis amores Bonito todo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.